Listo, vamos a ensayar. Empiezas tú, Simón. El hijo de Rambu, un rey rena, cuando salió esta mañana, me quedó mi mamá. Con pantalón corto, con bata, la moda, se me dejó un chupa de una. Sigues tú. Con pantalón pa y me le gusta mamá, te llevas el testo y yo cuando se va. Alló en el camino a un rato un vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos un bus a una ratona. A la blanca chela y ahora con melona. Bien, lo vamos a hacer entonces los tres al final. Y así... Muy bien para los que ya se lo aprendieron. Ya no vamos a ensayar más por hoy, ¿listo? Pero les recomiendo que inviten a sus papás para la presentación de la obra este fin de semana. No se nos puede olvidar. Es muy importante que ellos estén aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitar a los papás. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya nos podemos ir, chicos. Vaya, alicen su maleta. A la obra vendrá toda mi familia. Hasta mi papá pidió permiso en su trabajo. Papá, papá. Papá, no está así todo cierto que está el fin de semana. Ahora no, después del programa. Papá, papá, papá. Y ahora no. Después del programa. ¡A la verdad! Está bien hecho aquí. Pero ¿qué hay de mi plato? ¿Cuál trata? Antes dijo que tenías algo para mí. Buenos días padres de familia, ¿cómo amanecieron? Bienvenidos al cierre de proyecto de ciclo. Esta es una obra que sus hijos estuvieron ensayando con mucho entusiasmo, así que espero que la disfruten. Los dejo con Rinrin Renacuajo. A la una, a las dos y a las tres. Rinrin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy mal, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encitado y chupa de boda. Muchacho no salga, le grita a mamá, pero hace un gesto y orondo se va. Arrió en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona. Habrá francachela y habrá comelona. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona y el rana después, los gatos comieron y el vato cenó, y mamá ranita solita quedó. ¡Aplausos! Si no, ¿por qué no me dijiste de tu presentación? Intenté decírtelo, pero estabas ocupado oyendo la tele y mi mamá revisando el celular. Y no lo sentimos. Tú eres lo más importante para nosotros. Que la mala comunicación con tu familia no te haga perder de momentos importantes en el desarrollo de tus seres queridos. Dirección de familia y asistencia social del Ejército Nacional. Fe en la causa.